América será para Cristo el único camino hacia Dios esperando que sus ojos lo han visto con todo caminar de lejos América será para el cielo el cielo que Jesús preparó el día en que tan rápido vuelo al lado de Jesús estaré los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad Alaska y los Estados Unidos México y también Canadá los pueblos que componen el ritmo y todos los del sur lo sabrán sin Cristo nunca habrá cristianismo sin Cristo solo reina satán la bella Guatemala y Honduras la hermosa Nicaragua también y Dios bendecirá Costa Rica y Dios bendecirá al Salvador Naciones que aunque sean tan chicas son grandes a la paz del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!